Debido a las lluvias registradas durante las últimas semanas ocasionadas por el paso de fenómenos meteorológicos, algunos ríos y arroyos de respuesta rápida amenazan con desbordarse. El sector naval militar se encuentra listo con más de 2.000 elementos para brindar apoyo a la población que resulte afectada, como confirmó el general de Brigada Diplomado Estado Mayor, José Candelario Jaime Contreras López, comandante de la 29 Zona Militar. En la región sur de Veracruz yo tengo más de 2.000 elementos con vehículos suficientes para apoyar en la contingencia, estamos preparados haciendo reconocimientos a los ríos, tenemos coordinación con protección civil de todos los municipios. Entrevistado al término del desfile militar con motivo de los 204 años del inicio de la independencia de México, el comandante manifestó que en coordinación con protección civil mantienen un monitoreo de las condiciones climatológicas así como del nivel de los ríos. Actualmente el río Chiquito en el sur de Veracruz se encuentra al máximo de su nivel, por lo que aseguró que ya se cuenta con los albergues para refugiar a las personas que resulten afectadas. Bueno, el río Chiquito lo tenemos un poco crecido, pero eso es cada año. ¿Habían visto el número de familias que podrían ser afectadas? Sí, sí, tenemos relación de albergues y los verificamos en caso de llegar a utilizarse. Dijo que a orillas de la afluente se encuentran asentadas alrededor de 10 familias, sin embargo no quieren evacuar la zona por miedo al robo de sus pertenencias. Julio Escobar, más noticias.